Música Me quedé a vivir lejos de tu corazón Nunca lo planeé así Bueno, la verdad es que mi viejo me enseñó a tocar guitarra cuando chica Y aprendí como rápido lo básico Y conocí el piano y me enamoré del piano Y lo único que quería era meterme al conservatorio Así que hinché a mi viejo hasta que me metió Y ahí estuve, en el conservatorio Y nada, pues en el colegio siempre cantando, como en el coro, como en la banda del colegio Empecé como a descubrir este instrumento que es un monstruo en verdad Porque es muy grande Y ahí empezaron a aparecer mis primeras canciones Y fascinada, o sea, yo llegaba al colegio Y lo primero que hacía era partir corriendo Y me iba a sentar al piano a jugar en esa época en verdad Y a descubrir todo este mundo de sonidos Prefiero estar sola que mendiga tu amor Mañana no es hoy día y estaré mejor Me cuesta entender Estudié pedagogía en música Y estuve haciendo clases mucho tiempo en el colegio Y la verdad es que siempre digo que los alumnos en realidad son el público más exigente Porque tienes que estar arriba de la pelota todo el rato Si no se te aburren Entonces tienes que estar ahí pero súper pendiente y creativo Y si es que estás viendo que uno se pone a conversar porque se aburrió Tienes que cambiar inmediatamente Entonces te ayuda en el fondo como es una práctica Una práctica constante de mantener al público alerta Alerta a lo que estáis haciendo Y conectado contigo La decisión de dejar las clases A pesar de que no era lo que más me gustaba hacer Pero lo hacía con mucho cariño en el fondo Igual fue complicado porque uno está acostumbrado a recibir mes a mes el sueldo Y sí, pues no fue una decisión fácil en verdad Fue como preguntándole a los amigos, a la familia que opinaban Pero en el fondo finalmente yo sabía Yo sabía la respuesta Yo sabía que me la tenía que jugar Y sabía que quería intentarlo Y no llegar a viajar y decir ¿Por qué no me arriesgué? ¿Por qué no lo intenté? ¿Qué hubiese pasado? Si es que no, no quería llegar como con esa Con esa Con ese arrepentimiento en el fondo Las letras de mis canciones en verdad son súper personales Y me inspiro en cosas que he vivido, cosas que veo Mi familia de repente pasa susto por ahí porque a veces aparecen en mis canciones Entonces cuando aparece una cosa Ah, eso soy yo Ah, no, ya A veces soy muy ordenada Y, o sea No, en realidad en general cuando me siento acompañada soy como metodica Pero no es que esté todo el rato creando O sea, igual es como que pasan semanas en que en verdad no pasa nada Pero de repente viene como esa necesidad de tener que De tener que agarrar la guitarra o sentarte al piano y como desahogarte Y luego como Entonces ahí empiezan a aparecer y empiezan como a fluir Y entras como en un proceso creativo Sí, pues intenso Me pregunto en qué estarás Y si quisieras conversar Tengo tanto que contar Que un poco de ti no me haría El público en general Ha sido súper cariñoso Y siempre me están llegando mensajes a Facebook Me llegan mails Me llegan regalos Es como que Yo creo que el 98% del feedback Es súper positivo Y eso me tiene Me sigue emocionando todos los días en el fondo Porque uno hace la música Para uno en el fondo Y la música agarra vía propia Y se empieza a apoderar como de las vías del resto Y como que Eso es algo súper bonito Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti No me impasiento Porque sé que esto va a ser muy lento Sentada, espero la lluvia caer Porque sé que algo de ti va a traer